La Academia Sueca acaba de anunciar a John Fosse, a quien están viendo, autor y dramaturgo noruego como premio Nobel de Literatura 2023. Una sorpresa porque como muchos de ustedes sabían, no estaban los nombres boceados para este año, pero la Academia Sueca tiene estas cosas. Y en su consideración para darle el premio dicen por su obra innovadora y por dar voz a lo que no se puede decir. Estoy mostrándoles la web del diario El País y hay información sobre este autor, a quien yo no he leído, por cierto. Y bueno, en Twitter había muchas felicitaciones y alegría por el premio a un dramaturgo como él. Y acá dice, bueno, hace 64 años ha nacido en Hauhensum, Noruega, y su primera obra fue Rojo-Negro, en 1983. Entre sus obras se encuentran novelas, cuentos, obras de teatro, libros infantiles. Otra de sus obras es Mañana y Tarde, publicada por Nórdica, que se publica hoy mismo. Cuenta la historia de la vida de un personaje llamado Johannes de la Cuna a la Tumba. Trilogía de editorial de Conatus es otra obra de sus obras traducidas al español. Su producción se ha comparado con la de Ibsen, un célebre dramaturgo y beckets. Y en su país natal es considerado como un autor nacional, donde comparte trono con otros autores de relevancia como John Esbo o Karl of Nausgar, el gran proyecto sobre su autobiografía. Fuera también ha tenido notoria repercusión, su obra ha sido traducida a 40 idiomas y en 2007 fue ordenado caballero de la Orden Nacional de Humeris de Francia. Es devoto de Federico García Lorca, dice. Y bueno, hace aquí un recuento, pero esa es la información reciente. John Fosse, dramaturgo, escritor noruego, acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura 2023. Y bueno, aquí en La Vanguardia también hacen mención a este anuncio. Por sus obras de teatro innovadoras y su prosa que da voz a lo indecible, han hecho el anuncio y su nacimiento en 1959. Yo les acabo de confesar que no he leído a Fosse. No sé si alguno de los que está viendo y escuchando esto sí lo ha leído. Bueno, en esta época del Nobel muchos dicen yo sí lo he leído. Y en Twitter ya pues hay mucha expectativa. Es eso lo que genera el Nobel, ¿no? La curiosidad por conocer a una obra y por otro lado también la insatisfacción por deudas todavía pendientes con otros autores que aún no lo reciben. ¿Pero qué piensan ustedes? John Fosse, escritor, dramaturgo noruego, Premio Nobel de Literatura 2023.